Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las 2 y 10 minutos de la tarde, es jueves 12 de septiembre de 2024 y les vamos a acompañar hasta las 3 en punto de la tarde en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Tenemos 50 minutos por delante para contarles todo lo que está pasando y todas las noticias de la mañana de este jueves. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y comenzamos repasando en titulares las noticias de este jueves 12 de septiembre. Lucía Robales, muy buenas tardes. Buenas tardes. El portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado hace unos minutos que el dato del índice de precios al consumo del mes de agosto, el IPC, garantiza la recuperación del poder adquisitivo en muchos convenios colectivos, al presentar Castilla y León una tasa interanual del 2%, tres décimas más baja que la media nacional y la menor del país. En los últimos 12 meses el IPC en Castilla y León es el 2%, esto es claramente inferior al 2,3% del conjunto nacional y, como les digo, la comunidad autónoma de España, con menor inflación en este momento, es solo el 2%. Es un dato que garantiza también la recuperación del poder adquisitivo para muchos convenios colectivos que se producen en nuestra comunidad autónoma y que, además, nos permiten también mayores ganancias de poder adquisitivo que en el conjunto nacional. No solamente esto afecta al día a día de la vida de las personas, estamos hablando de la compra habitual de mucha gente, sino, lógicamente, cuando ven ustedes ámbitos que preocupan mucho en el contexto nacional y también en Castilla y León, como es el tema de la vivienda, apreciarán que en Castilla y León somos de las comunidades autónomas no solamente con mejor evolución en el precio de la vivienda para los jóvenes, sino también con menor coste por metro cuadrado en la adquisición de una vivienda. Ese es un tema que preocupa especialmente y que nos congratula que en Castilla y León el acceso a la vivienda y a la vida del día a día y el coste de la vida también sea más económico que en la media nacional. El IPC volvió a repuntar, por tanto, en agosto con una subida en Castilla y León del 2% con respecto a hace un año, lo que supone tres décimas menos que la media nacional. Sin embargo, se mantiene intacto en relación a los parámetros del mes de julio y crece un 1,7% en lo que va de año, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Detrás de este escenario de nueva subida de los precios se encuentra la vivienda, que en el último año ha continuado su senda a la alza y ha aumentado un 4% en la comunidad, el principal incremento registrado por sectores. También lo ha hecho de forma importante los restaurantes y la hostelería, un 3,8%, la alimentación y bebidas no alcohólicas, un 2,8%, así como las bebidas alcohólicas y el tabaco, un 3,2%. Los otros sectores que subieron son la medicina, el ocio y la cultura, el menaje y la enseñanza. En el lado contrario de la balanza aparece el vestido y el calzado, con un descenso del 2,8%, que alivian parcialmente la inflación general tras las rebajas de verano, aunque no compensan esas subidas en la vivienda y la alimentación. Los precios han subido en todas las provincias en el último año. El mejor comportamiento lo ha registrado Palencia, con un 1,7%, y el peor, Segovia y Valladolid, ambas con un 2,2%. El resto se sitúa en torno al 2%. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acudido a la inauguración de Fromago Cheese Experience, la segunda edición de esta feria de quesos que acercan a Zamora, productos de 30 importadores de 17 países. Hasta el 15 de septiembre, un total de 230 expositores y más de 1.200 quesos serán protagonistas de esta feria, que durante este fin de semana situará a Zamora como la capital mundial del queso y uno de los centros neurálgicos de la actividad comercial en lo que al sector quesero y hostelero se refiere, algo que ha subrayado el presidente de la Junta. El sector lácteo de Castilla y León supera los 2.000 millones de euros en cifra de negocio y genera más de 6.000 empleos, son un potentísimo anclaje demográfico en las zonas rurales. Y en Castilla y León somos líderes en la leche de oveja, siendo Zamora la primera de toda Castilla y León. Y nuestra comunidad es la segunda comunidad de toda España en leche de vaca. Tenemos la industria quesera más importante de España. Uno de cada tres quesos se hacen en Castilla y León. Son elaborados en nuestra tierra. Producimos el 70% de los quesos de oveja, el 15% de los quesos de vaca, el 40% de los de mezclas. Siete de las diez grandes fabricantes de quesos tienen plantas en Castilla y León y también en Zamora. La feria de quesos más importante de España y una de las mejores del mundo. Así lo ha definido Alfonso Fernández Mañueco a esta feria Fromago, debido a los excelentes productores que han acudido. El presidente de la Junta además ha hecho especial hincapié en el apoyo de la Administración regional a la industria agroalimentaria. Hemos resuelto en esta legislatura 109 millones de euros, de los que 16 han venido a industrias de la provincia de Zamora. Y seguimos colaborando con la industria agroalimentaria porque hay una convocatoria que está abierta y animo a todo el mundo a participar de ella. Hay que seguir apoyando a los ganaderos. Hemos estado con ellos en los momentos de sequía. Hemos bonificado las tasas veterinarias. También facilitando el saneamiento ganadero y defendiendo sus intereses en la política agraria común. Apoyamos más que nunca el cooperativismo y también la incorporación de los jóvenes al campo, al sector agrario y ganadero. Y en este mes de septiembre comenzaremos a dictar las resoluciones de concesión para la modernización de las explotaciones y también para la incorporación de los jóvenes. La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, reclama una financiación justa para poder garantizar la prestación de servicios en el medio rural. Así lo ha dicho esta mañana en Guarda, en Palencia, durante la clausura de la jornada reivindicativa organizada por la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer, de Castilla y León, Afacaile, para exponer las principales exigencias del movimiento asociativo con motivo de la celebración el próximo día 21 de septiembre del Día Mundial del Alzheimer, que lleva por lema Somos Específicos. Esta es una oportunidad para reivindicar y visibilizar a los enfermos del medio rural, ha repetido Isabel Blanco. Los servicios hay que llevarlos allí donde viven las personas. Y en este caso, Castilla y León es una comunidad eminentemente rural. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Nosotros tenemos 2.248 municipios y solamente 16 tienen más de 20.000 habitantes. De ahí la importancia que encuentros nacionales como este se celebren en nuestro mundo rural, que se vea la realidad de las personas que viven en nuestros pueblos, que viven en nuestras villas, que viven en nuestros municipios, a las que hay que atender y a las que hay que dar servicios. Ese es el compromiso que tiene el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Ese es el compromiso que tiene el presidente Mañueco. Ese es nuestro objetivo. Esa es la línea en la que desde luego vamos a seguir trabajando. Esa es la línea en la que vamos a seguir reivindicando al Gobierno de España una financiación justa. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque a nosotros, a las entidades, en el fondo lo que nos preocupa son las personas y en este caso las personas de Castilla y León. Herida una mujer de 40 años tras ser atacada ayer con un cuchillo en el abdomen durante el transcurso de una pelea en Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila. La mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital de Talavera de la Reina, en Toledo. Y en cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología alerta de la llegada de frío intenso y lluvias a varias zonas de Castilla y León. Estas condiciones van a provocar que en el tercio norte de la comunidad exista la posibilidad de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles, principalmente en zonas de montaña y especialmente en la Cantábrica, donde van a ser más frecuentes. En cuanto a los termómetros, las temperaturas mínimas se sitúan en ligero ascenso, mientras que las máximas están en descenso. Las mínimas van a oscilar entre los 9 grados de Soria, 10 en Ávila, Burgos y Palencia, 11 en León y Segovia, 12 en Salamanca y Valladolid y 14 en Zamora. Mientras que las máximas no van a alcanzar los 20 grados en Burgos ni en Soria, 22 en León, 23 en Palencia y Segovia, 25 de Ávila y Valladolid y 26 de máxima en Salamanca y Zamora. Dos y veinte minutos están escuchando Vive Castilla y León. Del 5 al 27 de septiembre, disfruta de la 32ª edición del Otoño Musical Soriano, Festival Internacional de Música de Castilla y León. Todo un referente de la cultura musical de la comunidad. Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Soria. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Poco a poco, con el paso de los días, la normalidad va regresando a nuestras vidas. La famosa rutina que abandonamos en un cajón bajo llave durante el verano ya está de vuelta y quizás los ejemplos más evidentes los encontramos en la educación. El pasado viernes, día 6 de septiembre, les contamos en esta misma sintonía la vuelta al cole en Castilla y León. Esta semana la actividad también se ha puesto en marcha en las aulas de las universidades públicas de la comunidad y en la Universidad Católica de Ávila. Y hoy, jueves 12 de septiembre, se han acabado las vacaciones para los alumnos y las alumnas de secundaria, bachillerato, el primer curso de los ciclos formativos de grado básico y el segundo curso de la FP básica. Más de 150.000 alumnos y alumnas han regresado hoy a las clases en la comunidad, en una jornada que se ha desarrollado con normalidad en 474 centros educativos de Castilla y León. Son muchas las cuestiones que se engloban dentro de la actividad lectiva, muchos los asuntos que podemos analizar. Y en Vive Castilla y León vamos a poner el foco en el coste de la vivienda para los estudiantes. ¿Ha subido mucho el precio del alquiler en Castilla y León? ¿Es difícil encontrar piso en nuestra comunidad? La respuesta a estas preguntas y a muchas más las tiene Lucía Roales. Con el inicio del curso universitario, muchas ciudades de Castilla y León ven a aumentar la población en los barrios, con estudiantes que se desplazan desde otros lugares y que, por tanto, cambian de vivienda. Es habitual que los estudiantes alquilen habitaciones en apartamentos y también en residencias. Pero, ¿está el mercado del alquiler más caro que hace un año? ¿Les ha costado encontrar habitaciones? Estuve mirando con un compañero, pero claro, al ser dos, yo creo que tampoco, o sea, dividir los gastos tampoco te sale tan rentable. Igual si es más tres, cuatro, yo creo que sí que merece la pena. Y hasta que lo encontramos, pues fue principios de septiembre, que ya encontramos uno con un precio que no es bastante asequible. Al final estamos estudiando fuera, nos lo pagan nuestros padres porque tenemos 19 años. Está muy caro. Yo pago por una habitación normal y un piso muy normal y bastante pequeñito, en plan 300 euros al mes, que no es nada barato. Bueno, yo vengo de Ciudad Real, estuve mirando la semana anterior pisos. La gente, al ser estudiante, desconfiaba un poco. Los precios están muy subidos. Y siendo estudiante es muy difícil estudiar ahora mismo en Valladolid. Ahora mismo estoy en una residencia con unos amigos y estoy mirando a ver si con gente la carrera puedo estudiar en otro lado. A ver, yo desde que llegué el año pasado aquí, pues directamente, plan, miramos todas las opciones, resis, pisos y todo. Y al final las resis que nosotros hemos cogido, aparte de que los pisos ya están demasiado subidos de precios, muchos nos pillaban lejos de la facultad. Y la resis, por ejemplo, en la que estamos, además de ser lo más, económicamente es lo más, es que en plan es lo más rentable. Porque también hay residencias que son más caras, pero por ejemplo la nuestra sale más barata que estar en un piso. Entonces, incluso lo tienes. Vamos a hablar sobre este asunto con Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. Buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del mercado del alquiler, en este caso centrado en esta vuelta al cole de los estudiantes universitarios, que muchas veces se desplazan de sus ciudades, salen de su lugar de origen y buscan una habitación de alquiler. ¿Cómo está el mercado en Castilla y León en este sentido? Bueno, en Castilla y León ha pasado lo que ha pasado en la mayoría del territorio español, ¿no? Ha subido de forma muy importante la oferta de habitaciones en piso compartido. Y eso ha hecho que, aunque la demanda también ha subido muy fuerte, los precios se contengan un poco por esta importante crecida de la oferta. Pero bueno, los precios se contengan un poco, depende de dónde veamos. En el caso de Castilla y León ha habido crecimientos de dos cifras en la mayoría de las capitales. Y algunas de ellas han llegado hasta el 20%, como puede ser la subida de los precios en Ávila y la subida de los precios en Valladolid, con respecto al año pasado. Ávila y Valladolid son las provincias donde más ha subido, en este caso, el precio del alquiler. Sí, estaríamos hablando de Ávila, de Valladolid y que llegarían al 20%, Soria se quedaría en el 19%. Las demás estarían ya por debajo, en torno al 10%. ¿Y es un comportamiento normal esta subida, estos porcentajes de subida de los que estamos hablando? Es un porcentaje normal y es algo que hemos visto que se ha repetido en el resto del territorio, en el resto del país. Como te decía, se ha incrementado de forma muy importante la oferta, pero la demanda de este tipo de productos ha crecido muy por encima de la oferta. Entonces, los precios no han conseguido establecerse y han seguido subiendo mucho menos de lo que hubieran subido si no hubiera habido este crecimiento tan importante de la oferta. Hablamos de estos estudiantes universitarios que salen de sus ciudades natales, que en la mayoría de las ocasiones lo que buscan es una habitación. ¿El comportamiento del precio de las habitaciones es el mismo que el alquiler en general del que estamos hablando? Sí, estamos viendo cómo, por ejemplo, en Castilla y León crece durante el último año el precio en todas las provincias. Está ahora mismo en sus precios máximos y, si nos vamos a las capitales, exactamente lo mismo. Vemos cómo el precio ha subido también de forma muy importante, en muchos casos con dos dígitos, y pasa lo mismo exactamente en las capitales. O sea, al final el acceso a la vivienda parece que para los más jóvenes se complica, porque los pisos para acceder a ellos, un piso solo, pues muchas veces es muy, muy, muy complicado. Y las habitaciones también han subido de precio. No tienen el mismo precio, desde luego, en las capitales castellano-leonesas que, a lo mejor, en otros mercados más dinámicos, como pueda ser Barcelona, Madrid o Málaga. Pero estamos hablando de precios que, por ejemplo, rondarían los 300 euros de media por habitación al mes, en el caso de Soria, en el caso de Valladolid o en el caso de Burgos. Bueno, en el caso de alguna capital de provincia sí que hemos visto ejemplos de habitaciones que pueden rondar incluso los 400 euros, o en el caso de alquileres completos, de pisos completos, unos alquileres que a lo mejor se acercan a los 500 euros, vamos a decir. O bueno, vamos a decirlo de otra manera. Hemos visto en capitales de provincia alquileres de pisos completos que no son más baratos de 500 euros. O sea, que por menos de 500 euros ya no encuentras nada. Sí, sí, así es. Tenemos un problema muy grave con el alquiler en España y es la falta de oferta disponible. Esta falta de oferta disponible, ¿por qué ocurre? Pues porque todas las medidas que se han tomado en materia del alquiler durante los últimos años, lejos de hacer aparecer nuevo producto, lo que han hecho ha sido retirarlo. A la hora de legislar, yo creo que el diagnóstico ha sido erróneo. Entonces, han ido directamente a tratar de que los precios no suban más, pero sin arreglar el problema de fondo, que era la falta de oferta disponible. Y eso ha hecho que muchos propietarios todas estas medidas las tomen como medidas punitivas, medidas coercitivas, medidas que de alguna manera desequilibran la balanza entre propietario y inquilino. Y muchos de ellos han retirado sus viviendas del mercado del alquiler permanente. ¿Y qué ha pasado con esas viviendas? Pues que muchas de ellas, como te comentaba, vuelven otra vez al mercado, pero, por ejemplo, bajo la modalidad de alquiler de habitaciones, que es una modalidad perfectamente legal, pero que no es, a lo mejor, la que necesita una familia, una persona que va a establecer su residencia definitiva en cualquier capital castellano-lonesa. Claro, totalmente, sí. O sea, que por lo que me dices, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en los últimos meses y en los últimos años más cercanos, la gente, los propietarios, optan más por el alquiler de habitaciones. Sí, muchos de ellos, como te decía, sacan sus viviendas del alquiler permanente y muchos de ellos los ponen bajo la modalidad de alquiler de habitaciones o bajo la modalidad de alquiler de temporada, que también es una modalidad perfectamente legal, pero, como te decía, no es la ideal para una familia o una persona que se quiere establecer de forma permanente y establecer su residencia en Castilla y León. Hablábamos, Francisco, de esa regulación en cuanto a la problemática del alquiler y tú decías que lo verdaderamente importante es que faltan viviendas, ¿no?, para poner a disposición de la gente que necesite un alquiler. Exactamente. Claro, ¿cuáles son las medidas que habría que tomar respecto a esto de cara a las administraciones regionales, nacionales, todas? A ver, todas las medidas, como te decía, y todas las políticas que se han tomado en los últimos años han sido políticas que ya se habían demostrado fracasadas en todos los territorios donde se habían aplicado, ¿no?, no solamente en París, no solamente en Ámsterdam, sino aquí lo habíamos comprobado cómo había pasado lo mismo en Cataluña y cómo había pasado lo mismo décadas antes, con lo que al final se acabó llamando renta antigua y acabó destrozando todo el mercado del alquiler, ¿no? Yo creo que… Yo te puedo hablar, pues, de incentivos fiscales, colaboración público-privada, pero lo fundamental, lo que creo que sería fundamental es que en esa mesa de negociación, en esa mesa que tiene que ser una mesa de consenso, se sentaran absolutamente todas las partes y entre todas esas partes tiene que estar el propietario, que lejos de ser el problema es la parte más importante de la solución y creo que tiene que estar indiscutiblemente metido en esa ecuación. Entonces, lo que habría que hacer ahora mismo sería dar un giro copernicano a todas estas medidas que se han tomado en los últimos años y tener en cuenta, bueno, pues, la posición del propietario, que al final, en la mayor parte de los casos en nuestro país, está formado por pequeños ahorradores que lo tienen, bueno, pues, como una medida de ahorro, ¿no?, esas viviendas. Y lo que no se puede es apoyar sobre sus hombros el problema habitacional que tiene España. Claro. Pues nada más, Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos desglosado tan bien la situación actual del alquiler en la vivienda en Castilla y León. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Y si comparamos, Lucía, estos precios del alquiler por provincias respecto a los de hace un año aquí en Castilla y León… Pues según los datos que maneja el portal Idealista, en Ávila ha subido el alquiler un 10,7%, pero no es la provincia donde más ha subido, porque es Soria con un 18,1%, seguido de Segovia con un 10,6%, Zamora un 9,9%, Burgos un 7,8%, León un 6,5% y Palencia con un 5,1%. Esos son los datos con el inicio del curso, sobre todo estudiantes que forman parte de la universidad y esas dificultades para encontrar piso y la subida del precio del alquiler en las provincias de Castilla y León. Dos y treinta y dos minutos de la tarde. Un mundo infinito de historia en el Museo de las Villas Romanas, de tradición en el Museo del Van y de encanto en el Castillo de Fuenzaldaña, de belleza en el Canal de Castilla y de naturaleza en la increíble finca de Matallana. Un mundo infinito donde de tener el tiempo en la Villa del Libro, donde descubrir los sabores más auténticos en el Museo del Vino y donde disfrutar de la gran variedad de actividades del Valle de los Seis Sentidos. Reconecta con lo que realmente importa. Valladolid avanza. Diputación de Valladolid. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Como cada jueves, la actualidad política de Castilla y León de esta jornada pasa por la sede de la Presidencia del Ejecutivo Autonómico, donde se ha celebrado la reunión del Consejo de Gobierno. Un encuentro en la que se han aprobado acuerdos en materias de educación, además de conocer la visión de la Junta sobre algunos asuntos de actualidad. Siguiendo la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, ha estado nuestro compañero David Alonso. David, cuéntanos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. El principal acuerdo alcanzado este jueves es la inversión de 10 millones de euros para fortalecer el plan TQE de transferencia de conocimiento entre las universidades y las empresas. Un gasto que se va a llevar a cabo entre este año y el año 2027. El objetivo es mejorar la relación entre el mundo académico y el empresarial, además de atraer y retener el talento joven en la comunidad. El portavoz de la Junta ha puesto en valor este plan y ha señalado que desde el año 2008 acumula casi 1.000 planes de negocio elaborados y 3.000 emprendedores asesorados. Por dar algunos datos de lo que ha supuesto este plan de transferencia del conocimiento Universidad-Empresa, plan TQE en Castilla y León, desde la puesta en marcha, es que se ha atendido en torno a 3.000 emprendedores, un total de 842 planes de negocio, se ha propiciado la creación de 297 nuevas empresas y se han presentado 412 solicitudes de patentes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. De esta forma son cantidades que reciben las universidades, pero que recibe el mundo de la investigación para favorecer esta transferencia del conocimiento y por tanto el desarrollo de las empresas, la capacitación de los profesionales. También se ha dado luz verde a casi 3 millones para mejorar las actividades extraescolares en los centros del medio rural, unas actividades que van a ir dirigidas a 15.000 alumnos de educación primaria y de la ESO de 517 centros, 408 centros de primaria y 109 de secundaria obligatoria. Es un mayor compromiso con las zonas rurales de Castilla y León en el ámbito educativo, se financia también con fondos europeos, son actividades que se van a desarrollar y se dirigen a 15.000 alumnos de educación primaria y secundaria obligatoria, en 517 centros educativos sostenidos con fondos públicos y 408 de primaria y 109 de secundaria obligatoria. El alumnado de primaria va a recibir una formación en competencias digitales básicas y el alumnado de secundaria en competencias digitales avanzadas. La educación y el empleo, tanto en el ámbito escolar como universitario, han centrado los principales acuerdos alcanzados hoy en la reunión del Consejo de Gobierno. Más allá de estos dos asuntos, David, ¿qué más ha dado de sí la reunión? El portavoz ha querido valorar un dato que se ha conocido esta misma mañana. Se trata del informe publicado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España que revela que la comunidad lidera la inversión en materia social en nuestro país, en España. En concreto, Castilla y León destina al ámbito social el 65,4% de su presupuesto frente al 58,4% de la media nacional. Además, en sanidad, Castilla y León se coloca a la cabeza de todas las comunidades. Un informe y unos datos que el consejero aprovechó para lanzar un recado al Gobierno central. En este sentido, ha asegurado el portavoz que estos datos sirven para demostrar el buen uso, ha dicho, que hace Castilla y León de los fondos que recibe del sistema de financiación autonómica. Es muy evidente que para Castilla y León y para la Junta de Castilla y León los servicios públicos y la calidad de servicios públicos son una prioridad. Y no es algo que solo digamos nosotros, sino que lo dicen los principales informes sobre la calidad y equidad de los servicios públicos en Castilla y León y que hoy se refleja cuando nos señalan como la comunidad autónoma que más porcentaje de su presupuesto destina a los servicios públicos. Segundo, que esto sí que es verdaderamente poner en práctica esta frase que a veces se dice y que nosotros sí llevamos a cabo que es no dejar nadie atrás. Esto no solamente hay que decirlo, hay que hacerlo y nosotros lo demostramos en el día a día cuando se ve estos informes sobre la calidad de nuestros servicios públicos y cuando se ve hoy que nosotros destinamos un esfuerzo añadido precisamente dentro de nuestro presupuesto a estos servicios públicos. Nosotros no gastamos en lo que puedan gastar otras comunidades autónomas, gastamos precisamente en aquello que interesa a las personas de Castilla y León. Muy relacionado con esto es lo ocurrido ayer en las Cortes donde se aprobó la ley que blindan los servicios sociales en Castilla y León. Se le ha preguntado al portavoz por las críticas de la oposición a esta norma y por qué utilidad práctica tendrá esta nueva ley. En este sentido, Fernández Carriedo ha garantizado que se cumplirá la ley y ha retado a la oposición a recurrir a la justicia si creen que no se cumple. Es que el Parlamento ya se pronunció ayer y el Parlamento elevó a rango de ley algo que tenemos en Castilla y León que es que vamos a mantener abiertos los centros educativos donde haya tres niños y, por tanto, evidentemente, cuando no haya tres niños y cuando aumente en otro sitio porque la realidad cambia, pues habrá las decisiones de cambio que correspondan, pero lo que no podremos hacer ya nosotros como Junta de Castilla y León es algo que hacíamos por una decisión del Gobierno que es mantener el rango en tres, llegar y cambiarlo aisladamente solo sin contar con el Parlamento. Luego, las laberes ordinarias de funcionamiento de la Administración van a seguir existiendo, pero la ley de ayer es de obligado cumplimiento para la Junta de Castilla y León. Esto es muy importante. No es una ley de referencia, es una ley de obligado cumplimiento y nosotros no podremos aprobar ni decretos ni órdenes que contrabongan la ley que ayer se aprobó en el Parlamento y, por tanto, que establece un rango de calidad y de garantía por ley en estos servicios públicos. Y ya por último, y también sin salir del ámbito político y sin salir de lo vivido este martes y este miércoles en las Cortes, se le ha preguntado al portavoz por esas críticas vertidas contra la Junta por su ex socio de Gobierno, por Vox, y por García Gallardo en particular. El portavoz le ha restado importancia a las palabras del líder de Vox aquí en Castilla y León y las ha marcado en las evidentes, ha dicho, diferencias entre ambas formaciones. Naturalmente, cuando un partido político se presenta a unas elecciones y tiene un programa distinto el de otro, pues tiene derecho a ponerlo de manifiesto y a hacer crítica política. Es que ya sabemos que aquí había un gobierno de dos partidos políticos que no coincidían en todo. Lo que había era un gobierno también en donde nos poníamos de acuerdo en un programa para hacer cosas en común, pero nunca nosotros pedimos a otros partidos políticos que renunciaran a sus principios, a sus valores o a sus criterios de crítica. La crítica política es un elemento fundamental de la existencia de la democracia y, lógicamente, si dos partidos no tuvieran visiones distintas sobre un asunto, no serían dos partidos, serían el mismo partido. Pues hasta aquí todo lo que ha dado de sí el Consejo de Gobierno de este jueves 12 de septiembre. David Alonso, muchas gracias, compañero. Un fuerte abrazo a todos. Y cuando faltan 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde, ya está aquí en el estudio de Vive Radio, Santos García Catalán. Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Iván. Buenas tardes. Porque llega el momento de hablar de toros en la sintonía de Vive Castilla y León. Vive los toros con Santos García Catalán. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Vive Radio, toros Castilla y León. En este mini espacio que, ya a partir de la semana que viene, estaremos con ustedes 60 minutos los completos para ya estar hasta el año que viene, obviamente, con todos ustedes, con siempre esa amplitud de programación taurina en Vive Radio, toros Castilla y León. A los mandos técnicos, toreando, como siempre, nuestro compañero Ángel de Jesús. Tenemos ya invitado, tenemos al director operativo de Tauro Emoción, la empresa de Valladolid, la empresa taurina de la plaza de toros de Valladolid. Además, lleva otras numerosas plazas. Y queremos darle una vuelta, perdón, a cómo ha ido, desde el punto de vista empresarial, la feria. Porque el artístico ya lo hemos conocido y ha sido magnífico. Buenas tardes, Nacho. Hola, Santos, buenas tardes. Bienvenido a Vive Radio, para que nos desplayes y nos digas cómo ha ido, desde el punto de vista empresarial, la feria, segundo año de tauromoción en Valladolid. Bueno, pues yo creo que muy positiva, como tú bien has comentado, artísticamente queremos tener una feria muy exitosa. Comenzamos con la corrida de Rejones, que en este caso el tiempo no nos acompañó, pero pese a las inclemencias meteorológicas se celebró el festejo, haciendo un esfuerzo por todas las partes. En ese festejo estuvo extraordinariamente bien Sergio Pérez de Gregorio, fue nuevamente el rejonador triunfador de la corrida de Rejones. Luego, al día siguiente, ya el domingo, tuvimos el espectáculo de cortes. Como bien sabéis, siempre con una gran influencia de público, aquí en Valladolid. Sin duda, por Valladolid, es uno de los sitios más importantes del festejo popular, donde el corte puro coge mucha importancia y en esta final la verdad es que la gente volvió a responder y los chavales estuvieron extraordinarios, como siempre, jugándose el tiempo en cada corte y yo creo que pudimos disfrutar y sobre todo emocionarnos todos mucho. Y luego, a partir de ahí, ya las corridas de a pie, que yo creo que todos los días hemos tenido cosas muy interesantes. El primer día, el día de Juan Pedro, el día de la corrida de jueves, en este caso no pudo actuar muy ante la Puebla, lo estudió Daniel Luque, que fue el triunfador, con dos orejas abriendo la puerta grande. Sí que es cierto que esta corrida quizás a lo mejor fue la que menos rompió de todo el serial, ya que no dieron los toros el juego que a lo mejor esperábamos todos, pero bueno, pese a eso, estuvo muy bien Daniel Luque y abrió la puerta grande. Luego el viernes, el cartel de Campanillas, el cartel estrella de la feria, y que yo creo que estuvo a la altura de lo que todos esperábamos, con una grandiosa actuación de Alejandro Talavante, la despedida de Enrique Ponce, que también salió a hombros junto al diestro pacense, y luego Andrés Rocarrey, que en este caso salió a pie por culpa de las espadas, pero que dio una gran tarde de toros, y que hizo que todo aquel que fuese a la plaza, que prácticamente ya ha llenado los tendidos, pues emocionase con el torreo del peruano. Luego el sábado, otro de los pilares de la feria, la encerrana de Emilio Justo, yo creo que una tarde que quedará para la historia de la plaza de toros de Valladolid, cortó el diestro cinco orejas, que podrían ser siete o ocho si no iba a ser por la espada, bueno, yo creo que fue una tarde extraordinaria, dio una gran dimensión de la figura del torreo que es en la actualidad, los aficionados decidieron llevarle a hombros incluso hasta el hotel, o sea que yo creo que fue una tarde muy especial, y luego acabó el domingo con la correa de banderilleros, donde el encierro de Antelomañolos estuvo a la altura de lo que esperábamos todos, después del éxito del año 2023, y con una gran actuación, principalmente de Ismael Martín, y también del fan de que le acompañó a hombros, en este caso Manuel Escribano, pinchó las faenas y le tuvo que ir a pie, pero en general yo creo que fue una tarde también muy interesante, y muy contentos, la gente ha respondido, ha habido grandes entradas, y bueno, pues ya pensando en el año 2025. Oye, ha habido novedades de gente joven, Mario Navas de Alternativa, a Ismael Martín, es interesante que vengan apretando los jóvenes para ir cubriendo los carteles, ¿no? Sí, en este caso el primer día Mario Navas tomó la alternativa, el primer día de las corridas de a pie, la corrida de Juan Perro, la del jueves, cierto es que no tuvo suerte en su lote, luego tampoco tuvo suerte con la espada, y en el caso de Ismael Martín, que tomó la alternativa este año en Burgos, pues la verdad es que dio una gran dimensión, apenas son tres o cuatro corridas de todas las que lleva en su carrera, pero parecía que hubiera toreado ya 25 corridas de toros esta temporada, porque estuvo a un nivel extraordinario, muy bien con las banderillas, y luego muy bien con la ambuleta, y también con la espada, ¿no? Cortó tres orejas, que pueden haber sido incluso cuatro, si no llega a ser que el último toro tardó en caer, y yo creo que un torero que vamos a tener que tenerle muy en cuenta, y sobre todo, pues es muy importante, como tú bien dices, estos jóvenes que vienen apretando y que, bueno, pues quieren abrirse su puesto dentro del escalafón. Nacho, dos años de toromoción en Valladolid, ¿qué habéis observado? ¿Qué se puede mejorar? Bueno, yo creo que hemos crecido, creo que hay un ambiente muy positivo, hemos aumentado el número de abonados, pero bueno, creo que todavía el techo está por alcanzarse, ¿no? Creo que Valladolid tiene muchas posibilidades, nuestro objetivo es intentar posicionar Valladolid como una de las mejores plazas de segunda categoría, creo que estamos en la línea correcta, además, desde nuestra llegada, pues también contamos con la colaboración de las instituciones, que es muy importante, tanto de la Junta de Castileón, como Diputación, como ahora también el Ayuntamiento, por tanto, yo creo que estamos en la línea correcta, la gente está respondiendo y yo creo que todavía nos queda mucho por crecer, creo que hay muchas más posibilidades de crecimiento, así que, bueno, pues con la vista ya puesta, como te he dicho anteriormente, en el año 2025, para seguir intentando, pues bueno, dar otra vuelta de tuerca a los festejos, intentando siempre dar, pues el mejor producto y los mejores carteles para los aficionados. Habéis subido el nivel de la presentación del toro, se ha notado, ya el año pasado se notó y este año lo habéis mejorado. Sí, así es, ¿no? Especialmente, bueno, yo creo que la corrida última, la de Bañuelos, fue una corrida que perfectamente se podría haber liado en plazas como Sevilla o Valencia, incluso creo que el Sobrero que salió por la venta también sería un toro de Madrid, y luego la corrida de Victorino fue también una corrida muy bien presentada, bueno, en general creo que hemos conseguido ese puntito que la gente demandaba, al final el toro es el principal protagonista, por tanto, pues tenemos que cuidar mucho ese aspecto, y los toros también son conscientes, ¿no? Saben que Valencia es una plaza importante, una plaza que necesita un toro fuerte, un toro serio, y creo que estamos consiguiéndolo, y eso también hace que el aficionado sin duda lo valore y aporte calidad a los festejos taurinos. Una mención especial del jurado de los premios en Pedro regalado para Tauro y Moción, y el martes recogéis otro reconocimiento de la familia Morais, una familia de tordesillas muy aficionada y que ha recaído precisamente en Tauro y Moción. ¿Contentos, no? Sí, por supuesto, que los aficionados vean que nos quieren recompensar por nuestro trabajo, pues es muy gratificante, al final, evidentemente, hacemos un esfuerzo en ocasiones sobrehumano, porque nos gusta mucho nuestra profesión, queremos mucho en el futuro de la toromaquia, pero por supuesto siempre agradecer que se acuerden de nosotros y bueno, pues todas las menciones que nos han llegado pues al final nos animan a seguir trabajando y a seguir esforzándonos por intentar, pues bueno, dar el mejor de nosotros mismos para que pues cada corrida, cada feria que organicemos, pues tenga ese sello de Toromoción que el aficionado agradezca y que valore. Nacho, habéis aumentado la nómina de plazas de toros, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues ahora tenemos, esta temporada también nos queda alguna plaza, tenemos este fin de semana Utiel, luego tenemos también Corella, Jaén y alguna otra sorpresa que está todavía por confirmar y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de las plazas que estamos gestionando, tampoco queremos gestionar muchas más, porque también lo que queremos es intentar pues trabajar con mucho mismo todas de ellas, entonces, pues bueno, en Castiel nos llevamos también Burgos, estamos trabajando también en Huesca, Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila, en definitiva, bueno, pues la idea que tenemos es seguir en estas plazas que nos está yendo bien, que la gente quiere que continuemos, que los ayuntamientos y las instituciones nos respaldan y bueno, seguir creciendo e intentando dar lo mejor de nosotros mismos. Nacho, gracias por atendernos, Nacho de la Viuda, director operativo de la empresa Tauro Emoción, un valle soletano que bueno, pues está haciéndose un hueco importantísimo en el empresariado taurino español. Gracias por atendernos y hasta cuando quieras, esta es tu casa. Gracias como siempre, Santos, enhorabuena para el programa, un abrazo. Gracias, un abrazo, Nacho, seguimos. Vive los toros con Santos García Catalán. Y si la feria de Valladolid es importante, no menos importante, casi casi siempre coinciden en las fechas, la salmantina, la feria charra, donde mañana precisamente se inicia, arranca y para ello tenemos información de primerísima mano con nuestra compañera Paula Zorita, periodista salmantina, especialista en la crítica taurina y es la responsable del programa de Villetoro Salamanca y que va a cubrir lógicamente la feria de Salamanca. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Santos. Pues un placer de escucharte y también saludarte. ¿Qué ambiente se respira en la feria taurina a falta de 24 horas para que se inicie, Paula? Bueno, pues ya sabes que, como bien dices, es una feria muy importante del mes de septiembre y aquí, pues ya sabes que siempre hay profesionales, aficionados y buen público, ¿no?, para estar en la plaza estos días. Como bien dices, mañana empieza con la novillada. Efectivamente, Salamanca, arte, saber y toros. ¡Qué maravilla! Oye, y arranca una novillada, ¿no?, con Raquel Martín, con Jesús de la Calzada y Javier Zulbeta. Así es, arranca con esa novillada y además con un encierro de Antonio Paya que fue de los más aplaudidos en cuanto a presentación el pasado domingo en el desenjaule. Así que, bueno, sobre el papel es un buen cartel y estamos esperando y expectantes a verle, sobre todo a Raquel Martín porque es su, digamos, su debut ya con caballos en la glorieta, Jesús de la Calzada y Javier Zulueta. La verdad que es un cartel que tiene pues muchos argumentos para el buen aficionado. Jesús de la Calzada que el pasado, no sé cuándo fue exactamente, tuvo un pequeño percance al entrar a matar o con el descabello se dislocó el hombro, pero está ya en condiciones perfectas el novillero salmantino de la sierra. Oye, y al día siguiente tenemos la de Rejones con la despedida de Palma Hermoso que está dando la vuelta al mundo prácticamente, mundo taurino, para despedirse, ¿no? Y con dos importantes, otro también que se va y uno que llega. Cuéntanos, Paula. Pues la verdad que, como bien te digo, todas las tardes hay un argumento para acercarse a la glorieta y esa tarde yo creo que va a ser de las más emotivas porque Enrique Ponce siempre ha sido un torero pues muy querido en nuestra plaza y bueno, pues Marco Pérez que decir, ¿no? Igual que Palo Hermoso de Mendoza. Es un cartel invisto con un encierro del Capea. Me consta que seleccionados con mucho mimo por el maestro Capea y bueno, también como te digo pues muy bueno para el aficionado, ¿no? Yo creo que va a ser una tarde bonita en la que se van a ver muchas cosas y bueno, pues sobre todo momentos muy emotivos. El 15, al día siguiente, un encierro de Bellocino para un debutante que yo estoy deseando verlo de nuevo que es Emilio es Borja Jiménez y Emilio de Justo que tampoco había toreado en Salamanca, ¿no? Así es, el 15 los atados son de Bellocino que también pues fue desenjaulada el pasado domingo y es una corrida de toros imponente de muy buenas hechuras, muy bien hecha por delante también y con trapío y bueno, siempre un puntito como se suele decir un puntito por encima a lo que estamos acostumbrados en la glorieta a ver en cuanto a toros. Entonces, también es llamativo ese cartel porque además Bellocino fue considerado el toro de oro de la Junta en el pasado ciclo de la feria del pasado año y bueno, pues como dices pues el cartel es un cartelazo con Miguel Ángel Pereira, con Emilio Justo y con Borja Jiménez tal y como viene arreando pues también es del gusto del público seguro que va a haber buena entrada también. Pues el 19 contaremos contigo de nuevo con tu agradable voz taurina siempre para que nos cuentes qué ha ocurrido en los tres primeros días. Por cierto, ¿hay ya sustituto de Morante? Eva, yo creo que van a esperar un poquito a ver qué sucede pero bueno, se barajan ya nombres lo que pasa es que no ha dicho nada la empresa así que no me aventuro a decirte nada porque yo creo que aguantarán unos días para ver qué va ocurriendo en otras plazas también. ¿Van a dejar fuera al pequeño de los castaños? No lo sabemos es uno de los esperemos que pueda haber hueco porque la verdad que Damián está haciendo una temporada muy importante y puntuando en puertos de montaña como se suele decir y bueno pues sería un justo representante esa tarde en la Plaza de Toros no sabemos. Paula, encantado de oír tu voz de nuevo bienvenida a Vive Radio Toros Castilla León y hasta la semana que viene un abrazo perfecto nos vemos gracias la semana que viene que ya empezamos con una hora de programación habitual para estar todo el invierno informándonos ustedes de Toros y todo lo que acontezca en el mundo taurino gracias por su atención volvemos el jueves en los mandos técnicos toreando como siempre nuestro compañero Ángel de Jesús vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez y vamos con la previsión meteorológica la información del tiempo de este jueves en Castilla y León Daniel Angulo muy buenas tardes hola muy buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León bueno pues ya tenemos aquí el cambio de tiempo anunciado con ese frente que esta mañana pues atraía nubosidad y dejaba ya algunas lluvias sobre todo y de momento en el norte de la región entraba por la cordillera Cantábrica y allí sobre todo especialmente en los montes de León en el norte de León pues se recogían hasta 12 litros por ejemplo en Posada de Valdeón y se han recogido también tres litros en Villablino en el norte de Burgos también ha estado lloviendo un litro se ha recogido en Medina de Pomar dos litros en Miranda de León bueno pues ahora a estas horas ya el frente va avanzando pero según va avanzando hacia el interior de nuestra región se va deshaciendo las nubes se van deshaciendo van perdiendo fuerza es lo que ocurre siempre puesto que es un frente que viene empujado por vientos de componente norte no del suroeste como otras veces así que en las próximas horas sí que se espera que llueva algo por el centro de Palencia en Burgos capital puede caer alguna llovizna o chubasco también por el norte de Soria va a llover en las primeras horas de esta tarde pero ya van a ser lluvias poco significativas nada que ver con las que ha habido en el norte esta mañana que tampoco han sido muy abundantes pero allí va a llover un poco más y lo va a seguir haciendo también durante la tarde en las zonas más cercanas a las montañas hacia el suroeste es donde van a estar los cielos poco nubosos allí en el sur en Salamanca por ejemplo algunas nubes altas pero allí van a haber el sol en el resto mucha nubosidad esta tarde y a medida que vaya avanzando el frente se va a intensificar la entrada de vientos del norte que va a traer pues un refrescamiento del ambiente un descenso de temperaturas hoy de hecho las máximas pues van a bajar con respecto a ayer por ejemplo en Burgos se van a quedar en 18 grados en Aranda van a tener 20 grados en Ávila la máxima puede llegar hasta los 24 grados aquí ha llegado nubosidad según avance el día en León se van a quedar con una máxima de 22 en Palencia 23 en Salamanca pueden llegar hasta los 26 23 en Segovia 18 en Soria con mucha nubosidad como digo esta tarde y algunas lluvias en el norte 25 como se esperan de máxima hoy en Valladolid y 27 en Zamora pero atención como digo esta tarde y esta noche se va a intensificar ese viento del nordeste y mañana va a llegar ya el descenso de temperaturas a toda la región un descenso más significativo de hecho tendrán los cielos nubosos en el norte de León norte de Palencia y norte de Burgos con algunas lluvias pero poca cosa incluso las nubes tendrán ya a disiparse quedando por la tarde los cielos prácticamente despejados en toda la mitad sur seguirá habiendo nubes en el norte ya mañana si una jornada algo más soleada como digo de la mitad sur para abajo y mañana descenso notable de temperaturas en Ávila se van a quedar en 21 16 se van a quedar de máxima en Burgos 20 en León en Palencia 19 22 en Salamanca en Segovia 21 16 tan solo en Soria 21 en Valladolid y 22 en Zamora y ojo el amanecer que será también más fresco con mínimas de 6 8 grados pero el amanecer frío llegará el sábado con mínimas tan solo de 2 3 grados lo contaremos mañana buenas tardes buen día a todos y acabamos de conocer una noticia de última hora confirmada la condena a 16 años y 11 meses de prisión al exconcejal de Ponferrada Pedro Muñoz por lesiones agravadas y maltrato a su pareja a la que tiró por una ventana y quedó parapléjica esa es la noticia de última hora 16 años y 11 meses de prisión para Pedro Díaz por esa brutal agresión a su exmujer Raquel Díaz Pedro Muñoz entra en la cárcel como decimos casi 17 años de condena esa condena confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha desestimado en segunda instancia todos los recursos presentados por el acusado por la fiscalía y la acusación particular contra la sentencia que le condena son casi las 3 de la tarde les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Viverradio y nosotros volvemos mañana viernes a partir de las 2 con más vive Castilla y León pasen buena tarde y sean felices hasta mañana adiós ¡Suscríbete al canal!